En la Casa Club del Jubilado y Pensionado en Hermosillo, el Istezón inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2019-2020 en presencia del director general de la institución, Pedro Ángel Contreras López, así como de dama voluntaria, la señora Elba Garza de Contreras, vocal titular del voluntariado, y adultos mayores derechohabientes del instituto recibieron las primeras dosis de las 25.000 que Istezón aplicará a los afiliados en la entidad, personal de medicina preventiva, enfermeras y enfermeros estarán aplicando la vacuna contra la influenza estacional en nuestros módulos, hospitales, clínicas, centros integrales de atención a la salud, así como en cada una de las cuatro casas club con la que contamos, destacó Pedro Ángel Contreras López. Informó que la campaña de vacunación en el instituto inició oficialmente este 23 de octubre y culmina el 31 de marzo del próximo año. Son grupos de personas específicas quienes deben aplicarse la vacuna, por ejemplo, niñas y niños de los seis hasta los 59 meses de edad, así como adultos de más de 60 años, señaló el titular de la institución. Además, expuso que la vacuna debe aplicarse también en mujeres embarazadas, trabajadores de salud, así como en personas con factores de riesgo como diabetes, hipertensión arterial, obesidad mórbida, VIH y asma. Hacemos el llamado a nuestros derechos habientes en esos rangos de edad o con las complicaciones de factores de riesgo a que acuden a aplicarse la vacuna contra la influenza, ya que son los grupos más vulnerables a enfermedades respiratorias, finalizó diciendo el director general del instituto. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.